Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. ¿Cómo es vista esta campaña electoral desde el punto de vista de su adversario Biden? En los funerales de George Floyd, Biden también está en campaña electoral y la asistencia a estos funerales de George Floyd, evidentemente con la aceptación de la familia y de la comunidad afrodescendiente, es una grandísima ventaja electoral. Y discúlpenme ustedes que yo coloque un funeral en este contexto electoral, pero desgraciadamente, como decía un político venezolano cuyo nombre no voy a mencionar, la política es como la comida china. A todos nos gusta, pero nadie quiere meterse en la cocina. Desgraciadamente, en este rol de analista y metiéndonos en la cocina, yo les digo que Biden, al participar en estos funerales del próximo martes, está haciendo también él una campaña electoral comparable a esta frase de Donald Trump, soy su presidente de la ley y del orden, tratando de decir que él es el hombre que puede garantizar la paz, aunque sea a tiros, en los Estados Unidos. Pero hay otro elemento antes de seguir con Donald Trump importante, que está exigiendo gran parte de la comunidad afrodescendiente que se encuentra en las calles, sobre todo en Minneapolis y en ciudades como Washington, como los Estados Unidos. Y bueno, hay 140 ciudades encendidas en los Estados Unidos. Están exigiendo que antes del día martes, antes del día martes, los otros tres policías que observaron prácticamente inertes, impávidos, pasivos, como durante ocho minutos se sofocaba, se ahorcaba, se ahogaba a un ser humano. Bueno, que esos tres policías también sean aprendidos, sean apresados, también vayan a prisión, porque lo único que se ha hecho con estos tres policías, es decir, están despedidos y se abrirá una investigación. Cosa que no conviene a la comunidad que está, a las comunidades, a la ciudadanía que está en estos momentos protestando en las calles de los Estados Unidos. Hoy estamos a martes, hoy estamos a martes. Yo no creo que las cosas se calmen, yo no creo que cambie mucho y bueno, hoy yo lo hablaba con varios periodistas internacionales, hicimos una entrevista, me concedí una entrevista internacional, por cierto en francés, en idioma francés, con otros dos historiadores, uno que estaba precisamente en Minneapolis y otro que estaba en Nueva York, si no me equivoco, sí, Nueva York, Nueva York. Y ahí planteaba yo, bueno, algo que sostengo aquí. Yo no creo que vaya a cambiar mucho en los Estados Unidos, yo de verdad espero equivocarme. Yo creo que todo esto va a empujar a que Donald Trump, a que Donald Trump no gane las elecciones, que las elecciones las gane John Biden y que cambie todo para que no cambie nada, que cambie todo para que no cambie nada. Porque nosotros lo decíamos ayer, Barack Obama acaso podía levantar la voz por la comunidad afrodescendiente, pero una vez que dejaba de levantar la voz, bombardeaba a algún árabe en el continente africano. O tildaba a Venezuela de una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, que esto lo único que va a empujar es que Donald Trump, insista, salga a la presidencia y llegue Biden representando a uno de los dos partidos que tienen el poder desde los tiempos del año de la pera, como se dice popularmente, en los Estados Unidos. Ojalá, ojalá, ojalá que esto que nosotros estamos observando en los Estados Unidos pueda llevar a un movimiento serio, a un movimiento serio en pro de los derechos civiles en los Estados Unidos y que pueda propiciar algún cambio, pero en los Estados Unidos ni siquiera son los presidentes que mandan. En los Estados Unidos manda una grandísima estructura industrial militar que es la que crea armas, fabrica armas y declara las guerras para utilizar esas armas y para poder vender en otros casos dichas armas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia